Buenos días a todos y gracias por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa. La hemos adelantado un poco porque sé que en la mañana de hoy tienen ustedes mucho o excesivo trabajo, porque hay otras convocatorias a las 12 y por eso la hemos adelantado un poco. Hoy se lo hemos dado en la carpeta e iniciamos el último trámite, damos el último paso para culminar el proceso de ordenación del territorio que iniciamos ya hace más de cuatro años. Yo sí que quiero decir que, sin duda, es el procedimiento más participativo que ha tenido esta comunidad autónoma a lo largo de su historia. No ha habido una ley que haya tenido un procedimiento tan participativo como la ley de ordenación del territorio y todo su desarrollo. No solamente hemos hecho un esfuerzo de participación, sino además yo creo que hemos hecho un importante esfuerzo pedagógico de explicación. Durante estos cinco años hemos recorrido en diferentes ocasiones todo el territorio de Castilla y León para explicar qué buscábamos, qué perseguíamos, en qué consistía. Yo creo que esto hoy, que se inicia el último trámite, que damos el último paso, es preciso volverlo a recordar. Estamos hablando, como saben, de un asunto de comunidad, un asunto que hemos llevado siempre y hemos conseguido siempre y hemos alcanzado siempre importantes consensos con los grupos de la oposición. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea hasta el último momento, buscando el acuerdo, el consenso y la participación de todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León. Aunque en la nota de prensa tienen los antecedentes, si les parece no les cuento los antecedentes, porque lo tienen en la nota que les hemos dado y sería abundar en algo que ya conocen, o conocen casi todos. Pero sí que me gustaría destacar alguna cosa. Si recuerdan, hoy lo que hacemos es iniciamos el trámite de audiencia a los municipios y el trámite de información pública de la propuesta inicial del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, que son las que quedan, las únicas que quedan. Ese es el territorio donde viven en torno a 900.000 paisanos, son los 900.000 ciudadanos de Castilla y León. En el resto del territorio, donde viven cerca de un millón 600, como ya saben, ya está aprobado el mapa, ya está ordenado desde hace más de un año. Y sí que quiero comentarles, en cuanto a estas hubos rurales, que iniciamos la información pública que hicimos durante los últimos tres meses del año pasado con un mapa con 176 unidades. Después de aquella información pública, pasamos a dos unidades más, si recuerdan, a 178 unidades. Pues después de la información que sometimos, que trasladamos, o la solicitud de información que trasladamos a las diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, las unidades se quedan en 177. Es decir, en el arranque fueron 176. Después de los tres meses de información pública, donde todos los ciudadanos pudieron hacer las alegaciones y aportaciones que entendieron que debían hacer, pasamos a dos más, 178. Y después de los informes de las diputaciones, pasamos a una menos, a 177. Es decir, los mapas que les tienen ustedes ahí, van a tenerles ahí, tanto el general como provincia a provincia, son 177 unidades básicas rurales. Del trámite que dimos a las diputaciones, del trámite de audiencia que dimos a las diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, como conocen, porque fue objeto de una pregunta parlamentaria, se presentaron 21 alegaciones. 21. Que podíamos agrupar en cuatro grupos. Un número de alegaciones que solicitaban simplemente el cambio de denominación de la unidad básica, que se llamase de otra manera. Vaya. Un segundo grupo se refería al cambio de ubicación de algún municipio de la UBOS. Otro tercer bloque de alegaciones que se produjo en ese trámite tiene que ver con la configuración de las futuras mancomunidades de interés general. Y el cuarto grupo de aportaciones, alegaciones que se hicieron en las articulaciones son las relativas a situaciones especiales que se producen básicamente en los municipios que son limítrofes provinciales. Es decir, aquellas UBOS que pillaban a dos provincias, a municipios de dos provincias. El resultado lo tiene en la tabla 21 alegaciones por cambio de UBOS 5, por cambio de nombre, perdón, 5, por cambio de UBOS 9, por coincidencia de UBOS con mancomunidad 3 y cuatro que tienen que ver con municipios limítrofes. Además de estos informes, además, no de estos, además en estos informes, aparte de estos cambios, que eran lo que les pedíamos, cambios al mapa, los 21 cambios, es verdad, es cierto, que se presentaron otra serie de alegaciones, 13 alegaciones, más que alegaciones a veces eran razonamientos de carácter general sobre el modelo de ordenación. En conclusión, de las 21 alegaciones presentadas, cinco se referían a cambios de denominación, se aceptaron todas, y las 16 restantes plantean modificaciones parciales del mapa, lo que implica que estas últimas solo afectan al 9% del total de las UBOS, 9%. Es decir, las restantes tienen, podríamos decir, que tienen el parecer favorable de las diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo. Los cambios introducidos en el mapa se han aceptado en total 12 supuestos, lo que implica que 15 unidades, 15 UBOS, han sufrido modificaciones, las famosas cinco de los cambios de nombre, nueve a cambios de municipios de UBOS y una a cambio de un núcleo de población de UBOS. ¿Por qué hemos pasado a tener una menos? Si habíamos crecido dos, ¿por qué ahora, en este último trámite de audiencia a los municipios, tenemos una menos? ¿No? Tenemos 177. Pues tenemos una menos porque en Segovia tres UBOS, a petición de las diputaciones que trasladaban peticiones de los municipios, se han refundido en dos. Lo tienen en un cuadro que les acompaña al informe. En Segovia, tres UBOS se han refundido en dos. Es decir, una serie de municipios, Otero de los Herreros, Ortigosa del Monte, La Losa y Navas de Río Frío pasan a una UBOS que es la Segovia Rural 11, SGRU 11, y entonces, lógicamente, se desaparece una UBOS, se desaparece, se reduce una UBOS. En el cuadro que tienen también en la nota ya aparecen exactamente las UBOS que vamos a someter a audiencia de los municipios y también a información pública a partir del próximo 12 de mayo. El próximo 12 de mayo estará publicado en el boletín y les daremos un plazo de un mes hasta el 13 de junio para que todos los municipios puedan hacer las alegaciones que estimen conveniente de nuevo. Este ya es el trámite formal, aquel otro trámite de tres meses que dimos de septiembre a diciembre era un trámite a mayores. Entendíamos que era bueno que todos los municipios tuviesen el tiempo suficiente para estudiarlo, para hacer alegaciones. Ahora ya viene el último trámite, el trámite formal, el que obliga la ley. Pues empezará el 12 de mayo que se publicará en el boletín y el plazo acabará el 13 de junio. Pero sí que les digo que a partir de hoy mismo y a título de información, a partir de hoy mismo y a título de información, estarán disponibles para su consulta en la página web de la Junta de Castilla y León. En el itinerario lo tienen ahí Gobierno y Administración, luego van a entidades locales, luego ordenación de territorio y luego mapa de hubos. Se lo digo para facilitar el trabajo sobre todo a los medios escritos, que aunque les hemos dado, si lo tienen, es mucho más fácil de manejar, si lo tienen en una pantalla. Eso a partir de hoy mismo. ¿A qué hora? Pues yo supongo que sobre las dos, dos y pico de la tarde, antes de las tres estará ahí. Aunque oficialmente, lo ponemos en la nota, empieza el 12 de mayo. Una vez que acabe este periodo, el siguiente paso es convocar al Consejo de Corporación Local para que informe, el Consejo de Corporación. Así lo recoge la ley y así lo hemos hecho siempre, también en el otro mapa. Y después de ese informe, la Junta de Castilla y León elaborará la norma con fuerza de ley para enviar el proyecto a las Cortes y que se tramiten las Cortes. También les adelanto, y eso creo que no lo tiene la nota de prensa, que el propio proyecto de ley que recoja las ubos rurales, las unidades rurales, llevará también, como hicimos en el famoso proyecto de ley, fue decreto ley, pero luego se convirtió en ley, el famoso proyecto de ley de las urbanas, si recuerdan, llevará algunas cuestiones además del mapa. Es decir, y aquellas cuestiones se las quiero adelantar ya. Después de múltiples reuniones, de múltiples encuentros, de estudiar todas las alegaciones que se han hecho por parte de todos y también de las diputaciones, hemos entendido que algunas cuestiones debemos flexibilizarlas. La primera cuestión que va a quedar claro en ese proyecto de ley que recoja las ubos rurales y quedará medianamente claro en la propia ley, proyecto de ley, se garantizará el mantenimiento de los servicios públicos esenciales autonómicos en el medio rural. Se garantizará el mantenimiento actual de los servicios públicos autonómicos. Es decir, se garantizará que se mantendrán las escuelas con cuatro niños. Se garantizará que se permanecerán abiertos, tal y como está regulado, los consultorios rurales y, lógicamente, los centros básicos de salud. Se garantizará, lógicamente, el número de CEAS, es decir, los servicios sociales básicos que hay y que hay fundamentalmente en el medio rural. Saben ustedes que dos tercios de todos los servicios sociales, dos tercios, no solo de los CEAS, que son los de, que podríamos llamar los básicos, sino dos tercios del resto, centros de vida, de residencia, están en el medio rural. Pues la ley garantizará que esos servicios se permanecerán exactamente igual en el medio rural. Primera cuestión, que es bueno, porque se había creado confusión. Había ciertos temores, había ciertas dudas por parte de algún municipio, a pesar del esfuerzo que yo creo que hemos hecho pedagógico de explicarlo, había ciertos fantasmas detrás de esto, lo que va a haber es recortes. No, no, la propia ley, el proyecto ley irá a eso, la propia ley garantizará que se mantienen los servicios públicos esenciales que actualmente presta la Junta en el medio rural. Esa es una cuestión que no tiene la nota, pero que sí que se la quiero destacar. También la ley, en el texto articulado, dará garantías para la pervivencia de las comunidades actuales, es decir, saben ustedes que hay las mancomunidades actuales, hay un exceso, creemos, pero siempre hemos dicho que había algunas que funcionaban bien, que prestaban muy bien los servicios, otras regular y otras mal. Lógicamente, se garantizará la pervivencia de las mancomunidades actuales y de las clásicas, por decirlo de alguna manera, no las de interés general y su financiación. Otro asunto que también recogerá este proyecto de ley del mapa de unidades básicas rurales es la flexibilización de la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general. Es decir, se va a flexibilizar, saben que hemos estado trabajando, fundamentalmente, tanto María como Luismi, la viceconsejera y el director han estado trabajando en esta cartera homogénea y común de servicios y después de múltiples reuniones se ha entendido, porque así lo demandaban, que había que flexibilizar esa cartera de competencias, hacerla más flexible. también otra cuestión que nos han pedido algunos municipios, sobre todo, está relacionado con las mancomunidades clásicas, esas que funcionan bien, que flexibilicemos los criterios de coincidencia de las nuevas mancomunidades de interés general con el mapa de las UOS. Es decir, que a veces aquí no es una flexibilización, aquí, más que una flexibilización, es un desarrollo de la ley, la ley lo deja abierto, entonces, bueno, que no sea tan cerrado o cumple al 100% los criterios o se va a flexibilizar ese asunto y eso aparecerá también en el proyecto de ley. Luego, la garantía de pervivencia de las mancomunidades de Villa y Tierra, yo entendía que estaba recogida la ley de ordenación y las citábamos, pero como ha habido dudas y algunos ayuntamientos a través de la Diputación de Segovia decían que se garantizase la pervivencia de esas comunidades de Villa y Tierra que son históricas, bueno, aunque entendíamos que estábamos, pues lo pondremos más claro, si cabe, ¿no? Y luego, también habrá flexibilización para algunas de las cuestiones que nos plantea el Consejo de la Comarcal del Bierzo, ¿no? Que quiere que planteemos el reconocimiento de la posible delegación de competencias de los municipios y garantías de financiación como si, cuando se produzca eso, como si la comarca fuese una mancomunidades de interés general, es decir, que se les garantice la misma financiación o la misma priorización en la financiación. Estas serían prácticamente todas. Hay una tercera que también, una tercera, una cuarta, una quinta, no sé, que es que algunas cuestiones, les voy a poner un ejemplo claro porque si no se entiende mal. Hay diputaciones, por ejemplo, la Diputación de Soria que presta la recogida de residuos desde hace tiempo y en perfectas condiciones a todos los municipios de la provincia, a todos los municipios. Si eso lo está prestando y lo está prestando bien y lo está prestando a todo, ese tipo de cuestiones también se harán excepciones, se excepcionará. Parece absurdo si lo que queremos es que se presten mejor los servicios, que se unan para prestar los servicios. Si en una provincia, como es el caso de Soria, que es evidente, la Diputación de Soria no ponía ninguna alegación al mapa, pero nos decía reflexionar sobre este asunto, lo que nos pedían. Nosotros prestamos históricamente un magnífico servicio y así lo reconocen todos los municipios de Soria, en recogida de basuras a todos. ¿Para qué lo vamos a trocear ahora si el objetivo ya está conseguido? Eso también, ese tipo de cuestiones, lógicamente, también irán en el texto articulado del anteproyecto de ley que apruebe las unidades básicas rurales. Insisto, es el último paso. Ha sido, como saben ustedes, siempre lo digo, no ha sido un camino fácil, pero lo sabíamos en el arranque que nunca iba a ser, que esto no iba a ser un camino fácil. Lo supimos desde el inicio y lo seguimos sabiendo ahora. No es un camino fácil, pero, mire, es mejor los sueños del futuro que las historias del pasado, y es mejor soñar en el futuro que dar vueltas a las historias del pasado. Lo importante es que estamos aquí, que es el último paso, y que, como mi equipo y yo, ellos me han contagiado, somos optimistas, estamos conseguidos, estamos seguros que lo conseguiremos. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición. Cuando habla de flexibilizar la cartera de competencias, ¿quiere decir que ya no todas las comunidades van a prestar los mismos servicios? ¿Se va a dejar eso abierto? Vamos a ver, ¿saben ustedes que, fundamentalmente, María y Luis, mi que me acompañan, han estado trabajando con representantes de entidades locales, mayores, menores, de tal tamaño, de tal o tal tamaño, a través de una mesa de trabajo, donde se ha ido analizando la cartera común de servicios que podían prestar las mancomunidades de interés general. Aquello era una cartera muy amplia, es una cartera muy amplia. Entonces, vamos a intentar que la cartera sea homogénea, pero que tenga un núcleo menor. Es decir, al final, cuando uno revisa las funciones que podían prestar, yo creo que era excesivamente amplio, es verdad que hemos hecho una magnífica revisión, pero podía parecer excesivamente amplio. Yo creo que en un primer paso hay que intentar reducir esa cartera común y homogénea. Y, por ejemplo, flexibilizar es el último ejemplo que le ponía. Si algo aparece es el tema de las basuras, pero si resulta que ya hay, como es el caso de la Diputación de Soria, una Diputación que a través de la fórmula que estime más conveniente directamente o a través de un consorcio, lo preste y lo presta bien, parece poco sensato trocearlo, si lo que perseguimos es que presten bien los servicios con más calidad y de forma más eficiente. Si en el caso de las mancomunidades clásicas se tiene que ver el articulado de la ley que se garantiza la pervivencia y su financiación, yo no sé entonces si van a tener esa financiación o va a ser diferente a la que van a recibir las mancomunidades de interés general. No, vamos a ver, la ley dice que económicamente se premiará, se priorizará, se motivará, como ustedes lo quieran llamar, la creación de mancomunidades de interés general. Eso dejaba es verdad en mala posición a las mancomunidades clásicas para entendernos que funcionan bien. Oiga, si yo funciono bien y llevo años funcionando bien ¿por qué prima a estas y a mí no? ¿Por qué a estas las compra un camión para hacer tal actividad y a mí que también lo necesito y llevo años haciéndolo bien? No me lo hace, es lo que es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, a las que funcionen bien, a las que cumplen, a las que funcionan bien, a las que llevan tiempo y lo están demostrando, a las que presentan sus cuentas, lógicamente, parece sensato que hay que darles el mismo tratamiento que a las mancomunidades de interés general. Porque eso estaba creando también mucho recelo. parecía que, y ustedes se acuerdan, algunos que han seguido este proceso tanto tiempo como yo, se acuerdan que había dudas en algunas mancomunidades y hemos tenido aquí reuniones durante este tiempo, aparte de lo que ustedes conocen, a diario nos reunimos con mancomunidades que funcionan francamente bien y te decían eso, pero ¿por qué a nosotros que funcionamos bien que nos vais a no premiar? Y tenían razón. Es decir, cuando alguien somete un proceso tan complejo y tan complicado como este a información pública, a solicitud de informes de unos y otros, a alegaciones, es para mejorarle y para escuchar eso. Yo creo que esto va a ser una mejora. El tema precisamente este de las mancomunidades, el de mantenerlas, que funcionaban bien, era uno de los asuntos en los que había incidido el Partido Socialista. ¿Entendemos que ahora con todo esto que va a recoger esa ley, ese acuerdo, ese apoyo, está más cerca o se da ya por...? Yo sigo trabajando y seguimos, perdón, seguimos reuniéndonos como lo saben ustedes de forma muy discreta con el Partido Socialista y seguimos avanzando. Y yo soy optimista por naturaleza que quiere que les diga. Yo espero que y deseo, espero y deseo, insisto, deseo por el bien de la comunidad porque al final aquí estamos hablando yo entiendo que tengo que hablarles de mapas y yo no sé qué. Estamos hablando de personas, de las personas que viven ahí, de las personas que viven en el medio rural, en los alfoces y en el medio urbano, de cómo garantizarles buenos servicios por parte de la Junta y de cómo ayudarles a que presten buenos servicios que son competencia de ellos, exclusiva de ellos, ya no son de la Junta. Por aquí hay dos tipos de servicios, los que presta la Junta porque son competencia de la Junta, garantizar que se van a seguir prestando con esos niveles de calidad, es decir, garantizar el ejemplo clásico, las escuelas con cuatro alumnos. Lo vamos a seguir garantizando por ley, pero también lo que queremos es darles la herramienta a los municipios, sobre todo a estos municipios tan pequeños que hay en Castiñón. Piense que de 2.248 más del 76% tienen menos de 500 habitantes. Piense ustedes que hay 2.200 y pico entidades locales menores, 6.000 núcleos de población. Garantizarles a esas personas que viven en esos núcleos de población que los servicios que les tiene que prestar el municipio, los de la Junta por un lado, se les van a prestar con calidad, de forma eficiente y bien, que son importantes servicios. Es decir, y el ciudadano paga esos impuestos y les tiene que prestar los mismos servicios con la misma calidad que el que viven en la calle Santiago. Es decir, el agua, el alumbrado, la limpieza. Es que eso... Y estábamos viendo por qué se hace esta... ¿Por qué hemos iniciado, iniciamos entonces este proceso? Porque estábamos viendo que cada paso que dábamos, según transcurría el tiempo, los municipios tan pequeños les iba a resultar muy complicado, muy difícil prestar los servicios que las propias leyes les obligan, que es competencia de ellos, ya no son los de la Junta, porque dependiendo del tamaño de los municipios aún ustedes que tienen una serie de competencias. Y estábamos viendo y se ve y se nota que juntos son más fuertes y que siendo más fuertes lo van a hacer mejor. Esa es la clave. La clave no son los mapas, la clave son las personas. ¿Qué horizonte temporal trabajan en esas conversaciones digamos discretas o menos discretas para presentar el proyecto de ley si puede ser por consenso? ¿Tienen un horizonte temporal marcado? Pues teníamos un horizonte, pero el horizonte con esto de las elecciones generales pues parece que se va a alterar un poco, es lógico, se lo entienden ustedes. Es decir, nos hubiese gustado y estábamos trabajando para intentar que junio, julio en el periodo de estas sesiones ya sé que acaba el 30 de junio pero puede ser el día de junio pero ahora va a haber elecciones generales a nadie se lo oculta que hay elecciones generales en ese momento históricamente yo no sé lo que decidirá la mesa de las Cortes pero siempre ha decidido que en periodo electoral se paraliza la actividad parlamentaria con lo cual nos comemos 15 o 16 días del mes de junio yo creo que periodo temporal este año pero piensen que sin querer se va a retrasar en nuestras previsiones nadie esperaba cuando iniciamos esto que íbamos a tener elecciones en Navidad y en verano nadie lo esperaba os lo aseguro cuando iniciamos esto estos tres años que están aquí y mucha más gente que está detrás que trabaja con nosotros nunca contamos con tener elecciones en Navidad de 2015 y en verano de 2016 y estoy seguro que ninguno de los que está aquí hace cinco años era capaz de pensar que esto podía ocurrir pero ha ocurrido y hombre ir a un proceso electoral en democracia nunca es una catástrofe ¿qué ocurre con las unidades que están en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas? ¿la ley va a reflejar su situación o eso queda en el albur de la firma de convenios con las otras comunidades? entre dos provincias dice entre dos comunidades autónomas por ejemplo la Riojilla burgalesa no, no vamos a ver de esos en el mapa no hay ninguna hay las cuando me he referido a las que están en dos provincias son a las que cogen unos municipios de Valladolid por poner un ejemplo y unos municipios de Segovia estoy poniendo un ejemplo ¿no? que cogen municipios de los dos lados ahí había un problema porque a la hora de mancomunarse no les parecía mal a los municipios pero a la hora de recibir servicios querían seguir recibiendo servicios en donde les estaban recibiendo históricamente entonces eso hay que flexibilizarlo ¿me explico? es decir había el mapa aunque fuese interprovincial no les parecía mal entendían que sí que tenían ciertas características históricas históricas y geográficas que les empujaba o les animaba a mancomunarse pero decían ya ya pero yo quiero seguir recibiendo servicios en el centro de salud la de Segovia en el que le tocase en Segovia y la de Valladolid por citar el ejemplo de Valladolid en el que le tocase Valladolid ocurrían en algunas y ahí eso hay que flexibilizarlo hay que buscar la fórmula de permitir eso ¿de hecho que convivan las comunidades clásicas con las futuras mancomunidades de interés general no sé si puede hacer que los ayuntamientos no quieran avanzar hacia las mancomunidades de interés general como era el modelo original no en el modelo original también fíjese esa es una cosa es interesante la pregunta porque esa es la duda parecía que es que en algún lado de la ley decían que iban a desaparecer ese es el problema es que parecía que con la ley desaparecieron nunca yo mire que he visto la ley que he escuchado la ley que he leído la ley que he trabajado la ley yo no he visto ni he dicho nunca que las mancomunidades clásicas iban a desaparecer y menos las que funcionan para mancomunarse lo primero que hay que tiene que haber es voluntad de los municipios en dar el paso si lo que hacíamos era crear una herramienta nueva no derogábamos una herramienta que existe históricamente los municipios siempre se han podido mancomunar lo que hacíamos es bueno vamos a crear una herramienta nueva para aquellos que no se han mancomunado a ver si esta herramienta les gusta más porque lo que teníamos claro que unidos eran más fuertes y unidos podían prestar mejor los servicios que la ley les obliga a prestar pero la pregunta que me hacía usted es eso hay ahí no sé si es una leyenda urbana que dice que detrás de esto iban a desaparecer las mancomunidades internacional no se ha dicho nunca nunca ¿cómo vas a deshacer algo que funciona bien? es decir aquí se trata de una herramienta voluntaria si es que es voluntario todo es voluntario menos los servicios que presta la Junta que por ley nos comprometemos lo otro tiene que ser voluntario por la propia autonomía municipal por definición mancomunarse es voluntario crear comarca es voluntario la comarca es la agrupación voluntaria de municipios la mancomunidad es la asociación voluntaria aquí no puedes forzar nada puedes primar puedes empujar puedes ayudar pero no puedes obligar pero había esos fantasmas el fantasma el fantasma de que nos cargábamos las mancomunidades que funcionaban bien las clásicas el fantasma que cerrábamos servicios autonómicos el fantasma todo eso ya en este momento que ya se da el último paso es bueno volverlo a recordar y a precisar que no es así antes de la tramitación del proyecto de ley se conocerá la cartera básica de servicios sin duda ¿se puede conocer ya? no antes sin duda que lo van a conocer pero no ya hoy dicen no esta tarde no pienso convocarles en una rueda de prensa ha hablado de conversaciones discretas con el PSOE con ellos tendrían mayoría cualificada pero con el resto de grupos ¿se está hablando? yo voy a hablar con todos los grupos y hablo con todos los grupos es decir que quien mejor quien mejor entiende el proceso es el grupo socialista porque les recuerdo que en la pasada legislatura que aprobamos dos leyes la primera la de ordenación y luego la que se lo decimos en la propia nota lo conocen la que regulaba los mapas de los grandes municipios sus alfoces fue con el partido socialista entonces había lo que había pero también les recuerdo que el 22 de julio 22 de julio es decir a los 20 días de arrancar esta legislatura esta última legislatura el grupo parlamentario popular el grupo parlamentario socialista el grupo parlamentario podemos Castilla y León y el grupo parlamentario ciudadanos Castilla y León junto con el gobierno con el presidente de la junta firmó un acuerdo para trabajar en asuntos de comunidad y en el apartado 2 se recogía seguir avanzando la ley de ordenación de Castilla y León especialmente dos puntos en las unidades de ordenación en las ordenación y servicio del territorio rural que es el mapa que falta una duda que no me ha quedado clara respecto a las flexibilizaciones de las que hablaba el requerimiento del consejo comarcal del Bierzo no he entendido muy bien que es lo que se ha añadido vamos a ver el consejo comarcal del Bierzo lleva cumple este año 25 años una comarca es por definición y así se recoge en el estatuto y en distintas leyes pero en nuestro estatuto de autonomía es la agrupación voluntaria de municipios es similar a la mancomunidad la mancomunidad es la asociación voluntaria en estos 25 años el consejo comarcal ha recibido competencias de la junta ha recibido financiación de la junta pero anualmente y seguirá recibiendo pero no ha conseguido que los municipios que configuran que conforman la comarca deleguen competencias en la comarca que es lo básico entonces dicen bueno a ver si flexibilizando esto somos capaces de avanzar a que se den esos pasos son pasos voluntarios el mejor ejemplo es eso la comarca está constituida así en 25 años algún municipio ha cedido una competencia no ni una esos que hablan de comarcas yo digo si mire el mejor ejemplo lo tenemos ahí si eso es un paso voluntario entonces nos dicen hombre a ver si motivándoles a los municipios son capaces de de ceder las competencias y nos tratáis financieramente como una mancomunidad de interés real nos apoyáis más financieramente lo que se intenta es lo que se va a intentar en esa en esa parte de la ley es motivar a que porque si no una comarca sin funciones por eso cuando la gente habla del modelo no el modelo es el de las comarcas yo digo si el modelo es el el que quiera dar el paso voluntariamente para ceder competencias y hacerlos hacerlos juntos porque si no puedes dibujar lo que quieras yo creo que el esfuerzo pedagógico que hemos hecho ha ido por ahí no ha ido porque el mapa sea así o asado o verde blanco amarillo no no ha sido para el esfuerzo que hemos hecho y les aseguro que lo hemos hecho y hemos recorrido en dos ocasiones todo el territorio todo el territorio de Castilla y León para explicarlo a todo el mundo que lo ha querido oír era eso decirle es que solo no pueden es que el aire de los tiempos por donde van los tiempos por donde va la Unión Europea dice claramente que municipios pequeños no pueden prestar servicios de forma adecuada y la ley por otro lado les obliga a prestarles entonces ¿qué pasa? pues júntense que Fuertes tendrán más voz y Fuertes prestarán mejor los servicios consejero comentaba que hay mancomunidades del mapa tradicional las que funcionan ahora que funcionan muy bien otras regular y otras mal entonces por lo que le he creído entender lo que quieren es dar un trato parejo a las mancomunidades que funcionan bien a las clásicas con las mancomunidades de interés general que se conformen a partir del modelo a las que funcionan bien a las que funcionan bien entonces la pregunta sería en la práctica ¿cómo se va a decidir cuáles son las que funcionan bien y las que no funcionan bien? ¿con qué criterios? si eso va a depender un poco de la libertad de los municipios para ver cómo se están prestando esos servicios o si va a haber no sé algún tipo de baremación para ver cómo se están prestando hombre no es fácil pero no es difícil mire primero si presentan cuentas cómo están esas cuentas si están saneados segundo hablando y pulsando a los municipios los municipios están contentos eso ya lo sabemos los municipios están contentos con la mancomunidad o están descontentos normalmente cuando están descontentos se salen o sea tercero si han tenido actividad hay algunas mancomunidades que se han creado y no han tenido ninguna actividad que un día deciden crearse se mancomunan pero no dan el siguiente paso un poco parecido parecido entre comillas a lo que les contaba en la Comarca Albierzo es decir fíjese que está regulada por ley la Comarca Albierzo se decide mancomunarse bueno se mancomunan y luego no dan el paso no prestan servicios eso es fácil hombre es fácil a nosotros con la información que tenemos aquí si rinden cuentas si cumple la ley de estabilidad con la información que tenemos aquí no es demasiado complejo ¿se va a seguir permitiendo que por ejemplo un municipio que están varias mancomunidades siga estando? vamos a ver eso una cosa es flexibilizar y otra es la anarquía vamos a flexibilizar vamos a flexibilizar y vamos a ver exactamente en qué está y qué funciones recibe es muy raro que cuando un municipio ha estado en dos tres mancomunidades es muy raro no digo que no funcionen las cosas bien es extraño de entrada es extraño si estás en porque estás en cuatro y no estás en una es extraño pero bueno todo eso hay que estudiarlo pero eso no toca ahora sí que lo estamos estudiando eso vendrá después no sé si sabe más bueno supongo que sí que lo sabe cuántas mancomunidades hay ahora y cuántas más o menos calculan que funcionan bien yo le puedo decir cuántas más o menos hay ahora que son doscientas y pico doscientas treinta y nueve pero lo dejamos ahí ¿no? la segunda para más adelante es decir ya cuando ya esté el proyecto de ley tramitándose ¿alguna cuestión más señores y señoras? sí ¿sobre qué se les va a preguntar ahora a los municipios para evitar la confusión que ha habido con las diputaciones? se les da audiencia se les da audiencia para que opinen lo que dice la ley se les da audiencia para que opinen si están de acuerdo con la delimitación territorial que conforme a la ley les proponemos conforme a la ley conforme a las diputaciones a los informes de las diputaciones y conforme a los tres meses que ha estado la información donde ellos ya han hecho también aportaciones pero con las diputaciones no ha habido confusión no confundamos una cosa es copiar y otra es confundirse aquí no ha habido confusión yo lo dije en el pleno y se lo vuelvo a decir aquí 21 alegaciones al mapa punto yo no veo es decir yo no me creo que los equipos de la diputación no sepan leer la ley la ley es muy clara se les da audiencia y en la audiencia ellos hacen sus comentarios sus alegaciones sus sugerencias sus aportaciones hubo 21 lo que pasa que por el ruido que se montó parecía que había habido 21.221 ¿han aceptado? hemos se lo dicho 21 son 12 que afectan a 15 a 15 unidades básicas son 12 alegaciones pero que afectan al final a 15 eso es para por otra vía aquí estamos hablando de unidades básicas de ordenación rurales Benavente se abrió el plazo todavía no está culminado para considerarla un área funcional estable si recuerda Benavente no llega a los 20.000 habitantes la ley de ordenación dice que las áreas funcionales estables se conformarán en torno a los municipios de más de 20.000 y los municipios de la Alfoz en la cuando aprobamos aquel mapa se hizo esa flexibilización pero estamos en fase que está como una voz solo de Benavente que está que está en la voz